bueno aquí nuestro amigos healthy packets comparte dice brutal el logo de bitcoin proyectado sobre el banco central de méxico bajo un eslogan un eslogan que dice arregla el dinero arregla el mundo estudia bitcoin y así está amigos basado a este vídeo pues hay cortesía de vivex aquí vivex que es cortesía ese vídeo que vamos a ver ahorita mismo así que vamos a ver que sabemos que ahorita pues bitcoin va a estar ya en muchos de los bancos ya utilizando su etf y también para inversionistas que quieran comprar bitcoin y detener bitcoin en los bancos para futuro porque sabemos que bitcoin podría estar llegando a precios históricos en este pulrón ya pasó su all time high y ahorita pues se mantiene entre los 69 mil dólares todavía y va rumbo a los 100 mil y mucho más así que vamos a ver este vídeo ahí donde el momento que muestran a bitcoin ahí en el slogan en el banco banco de méxico banco central de méxico allá un saludo para todos los paisanos así que vamos a checarlo ahora todos modos ya viste mi otro canal ahí también tengo este vídeo donde lo muestro en el otro canal voy a estar activo en los dos canales así que suscríbete y bienvenido al nuevo canal pero aquí también voy a estar haciendo vídeos no voy a parar tampoco de hacer vídeos aquí mismo pero también lo voy a estar subiendo en el otro canal para que estemos en todas partes así que chequen el vídeo y bitcoin para el mundo